Hola, hola, aquí Luis Miguel Real, psicólogo especialista en adicciones. En este vídeo te voy a contar cuál es el proceso que una persona tiene que seguir para conseguir dejar de fumar para siempre, con éxito. Cuando una persona intenta dejar de fumar, en la mayoría de los casos es imprescindible que esta persona sea consciente de cuáles son sus hábitos de consumo, de cuáles son los orígenes de su adicción, cómo empezó a fumar, cuáles fueron esos triggers, cuáles fueron esas creencias, cuáles fueron esos ganchos que la industria del tabaco utilizó con esta persona, que tuvieron éxito, para que la persona se enganchase. Empezaste a fumar cuando eras adolescente, empezaste a fumar cuando estabas en la universidad, por una pareja que fumaba, por compañeros de trabajo, por pura curiosidad. ¿Qué es lo que te llamó a empezar a fumar? ¿Qué es lo que facilitó para que tu consumo escalase y fuese aumentando con el tiempo? Porque no todo el mundo empieza a fumar 20 cigarrillos al día, desde el primer día. La mayoría de la gente empieza con un cigarrillo una vez tonto, un cigarrillo tonto por aquí, luego 5 cigarros, luego 4, uno a la semana, luego ta, 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 ta... Hasta que ya uno está fumando medio paquete o más al día. Es importante que te hagas consciente de todo este proceso que has ido siguiendo hasta llegar al día de hoy. También es importante que te hagas consciente de cuáles son esos intentos de dejar de fumar, que has sido, por supuesto, infructuosos, que has ido siguiendo a lo largo del tiempo. Por ejemplo, me inscriben mucha gente, llevo fumando 20, 30, 40 años, y una de las primeras preguntas que les hago, tanto en mi curso online para dejar de fumar, como en sesiones de psicoterapia, es, a lo largo de estos años, ¿has intentado dejar de fumar otras veces? Y hay veces que me dicen que sí, hay veces que no. Hay veces que me dicen que por puro miedo a intentar dejar de fumar y fracasar, no he intentado nunca. Pero muchas veces también dicen, mira, lo intenté, me lo planteé tal vez, me lo he planteado muchas veces a lo largo de los años, y entonces nos pondríamos a profundizar en qué es lo que intentó la persona y no funcionó. En la mayoría de los casos me dicen cosas del tipo, me leí el libro de Alencar siete veces, hice tres o cuatro sesiones de hipnosis y no sé cuánto, o conseguí dejar de fumar durante unos pocos días o semanas, pero luego enseguida recaí, o pasé por una crisis muy importante en mi vida y volví. Y son personas que me cuentan, bueno, mujeres, que dejaron de fumar cuando se quedaron embarazadas, por razones obvias, ¿vale? Eso sí que les ayudó a convencerse completamente, la importancia de dejar de fumar de súbito, pero al poco de nacer su bebé volvieron a fumar, ¿vale? Volvieron a recuperar el hábito. Todas estas situaciones nos podemos analizarlas en mi curso en LEM para dejar de fumar y también en las sesiones de psicoterapia, ¿vale? Privadas. Es importante que la persona se haga consciente de cuáles han sido estos intentos inefectivos a lo largo del pasado para ver qué es lo que no ha funcionado y entender por qué no ha funcionado. Cuando vas a una sesión de hipnosis, la persona no es capaz de explicarte por qué otras cosas que has intentado no han funcionado. Un verdadero psicólogo sí que es capaz de explicarte por qué otros métodos que has seguido no han funcionado en tu caso concreto, por qué otros intentos que has tenido a lo largo de tu vida te han acabado haciendo sentir más ansiedad todavía, incluso han hecho que fumases más todavía. La clave para dejar de fumar para siempre es familiarizarnos con nuestros hábitos de consumo. ¿Cuáles son las situaciones en las que fumamos? ¿Cuáles son nuestros pensamientos e interpretaciones antes, durante y después de cada uno de los cigarrillos? ¿Y cuáles son esos cambios de conducta, esos cambios de hábitos, esos cambios de estilo de vida que vamos a implementar en nuestra vida para la prevención de recaídas, para no fumar durante el resto de nuestra vida? Porque este puede ser uno de los mayores errores que comete la mayoría de fumadores cuando intentan dejar de fumar. Se hincha la fuerza de voluntad y todo eso, y se hincha en el pecho, ahora dejo de fumar porque tengo mucha fuerza de voluntad, y luego caen, y luego caen. A los pocos días, semanas o meses, acaban recayendo. ¿Por qué? No han dedicado el tiempo a estudiar, a mirar hacia adentro, a mirar y estudiar sus hábitos de consumo, a mirar cuáles son las potenciales situaciones de recaída. No se han preocupado de hablar con un profesional que les pueda guiar en este proceso. Y desgraciadamente, por eso, casi un 30% de la población todavía fuma. A pesar de todas las campañas anti-tabaco, a pesar de la conciencia social y avances que hay, todavía casi un 30% de la población fuma. ¿Por qué? Es más rentable que nunca trabajar vendiendo tabaco, en un estanco o fabricando tabaco, ¿eh? Madre mía. Para dejar de fumar, para siempre, es importante que pases por este proceso de prevención de recaídas. Prevención de recaídas, no me cansaré de decirlo. Esa es la diferencia entre una persona que deja de fumar definitivamente, y una persona que se pasa la vida recayendo, y recayendo, y recayendo, y recayendo, y recayendo. Porque no hace cambios en su vida, que hagan ese, haber dejado de fumar, que hagan esa abstinencia del tabaco duradera. Duradera. Cualquier mono puede dejar de fumar durante dos días. Cualquier persona puede dejar de fumar durante dos días y se pone, ¡oh, fuerza de voluntad, fuerza de voluntad! Como un gorila, mirando vídeos en internet. Cualquier persona puede cargarse de euforia y durante un par de días dejarlo. De la misma manera que cualquier persona puede ponerse a correr o ir al gimnasio los dos primeros días de enero, y después cansarse. ¿Por qué? Porque la motivación no dura para siempre. La motivación, la sensación de euforia, de energía, siempre es temporal. Pero son las personas que crean un sistema, que aprenden a crear hábitos, esas son las personas que triunfan o que tienen más probabilidades de conseguir el éxito. Y esto no es diferente con el tema del tabaco. Son las personas que pasan por un proceso de crear estrategias de prevención de recaídas las que tienen muchísimas más probabilidades de no fumar el resto de su vida. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te hayas dado ideas sobre lo que puede ser que estés haciendo mal. Y bueno, dale like al vídeo, suscríbete a mi canal y si necesitas ayuda, si vas en serio, completamente en serio con esto de dejar de fumar, tienes información sobre mi curso online para dejar de fumar o la psicoterapia, en el enlace que te dejo aquí en los comentarios y en la descripción del vídeo. luismiguelreal.es barra dejar de fumar. Nos vemos. Chao, chao, chao.